Perdóname Perdóname No, no puedo pedir que me perdones Mis errores son grandes Y es muy duro Caminé por la selva equivocada Cuando me diste amor Ese amor puro Cuando sirve de nada Y mis pregones Cuando quise volver Y era brutal Caminé por la selva equivocada Te hice llorar Soy un cobarde Sé que otro amor me encontrarás Que te dé luz, que te des paz Que te dé todo lo que yo no supe dar Quisiera abrazarte más Yo sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me arrepiento Fui el motivo de tu llanto Queriéndote tanto pues Te amo ¡Vámonos arriba! Te amo Soy una idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy una idiota Te perdí Pero te amo Te amo ¡Vámonos arriba! ¡Vámonos arriba!